buenas noches en que anda la banda yo soy pandífero y ya tú sabes la tirada esa que anda gente estamos acá para arrancar 4k4 seguir con la serie hoy capaz que hoy capaz que este puede ser que sea cortito el gameplay porque voy a estar un poco ocupado hoy probablemente probablemente voy a estar ocupado hoy así que va a ser un gameplay corto discúlpeme pero está o sea no quería igual estar sin avanzar hoy así que tipo por lo menos un par de minutos y yo que sé 25 minutos jugando a poder subir contenido y seguir avanzando un poco así que no quiero aburrirlo más y le vamos a dar en continuar partida en que quedamos pues la verdad no me acuerdo muy bien ah ya recuerdo que volvimos a la base después de estar con la navecita ya recordé o no bueno por ahí era la cosa si volvimos a la base algo de eso algo de eso tiene que ser valiente ahí va estamos llegando voy a la linterna de mierda bueno no sé si llegamos a la base venimos para un lugar donde nos van a romper la cabeza no quiero decir que no vamos a recibir ningún apoyo estamos aislados del resto de las fuerzas humanas no vamos a ir ya la verdad los Strokes se han cargado a los otros convoyes somos los únicos que quedamos esta misión es demasiado importante para joderla que nadie corra ningún riesgo no quiero héroes vos corto bueno si no quiere héroes o quiere las héroes los mato ahora los doy me tomo me las tomo me tomo un saque de marca no quiero héroes no quiero héroes no quiero héroes atentos marines ya casi hemos llegado a nuestro objetivo solo tenemos que localizar el tetranodo y colocar nuestra bomba electromagnética es que vos no sé no sé bueno es que boludo sabés que el juego es viejo pero no sé boludo tiene algo gráficamente que está muy muy detallado te da la sensación no puedo parar mirar las paredes los caños en esta época era mucho que tenías todo esto y no era tridimensional era una foto y acá está flama un caño verdad hay hay mucho detalle que sorprende para la época de 2005 la verdad que es que aburro un poco pero no para sorprendernos no es ojo no me dejaron ni para atrás hijo de puta unas ratas son que estoy más acordado al alien boludo la de play 1 la sala de contra sound no sea asqueroso hijo de puta muy bien vaquero abra las escotillas y avance negativo quédese donde está pero no espero que tenga una buena razón para hacer esos soldados lo lamento pero si llegan a abrir la escotilla habrían quedado expuestos a aire super enfriado sus pulmones habrían resultado congelados en segundos de acuerdo entonces que hacemos debo encontrar los controles desde allí podré hacer que la atmósfera sea un poco menos hostil suena bien que vaya con Strauss encuentren esos controles ¿por qué me asigna solo un guardia? ¿debo ser mi mejor debo? ¿debo encontrarle lo importante que soy? ¡hey! da igual por aquí cabocain aquí necesitas enfadar que siempre te toca hacer de niñera de Strauss esta música no me inspira confianza ¡ayúdame! 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 ¡OJO! Estos no son como los de Quakey 2 que explotaban cuando le... Tenga muchísimo cuidado, Capo. No queremos saber la atención de este procesador. ¡Ah, sí! Justo lo que buscaba. Deme un poco. Un instante, bueno. Dale pelotudo. ¡OJO! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a guardar oh, menos mal me acabo de curar, no lo he la cosa de ser K1 yo tengo que hacer el suicidio K1 K1 Gracias por ver el video. 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 No guardo acá, ratz. Este va a la... Tampoco hay que... Y... Buen trabajo. El campo de fuerza está desactivado. Revise al pelotón. Me encantaría. Vida. Vida. Necesito vida. 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 Mira cómo estoy. Miren cómo estoy, bolión. No se dan cuenta. No se dan cuenta que necesito vida. Ah, tú, dame escudo. ¡Dame escudo! Gracias por no darme escudo. Gracias por no darme escudo. No se dan cuenta. No, yo soy... No te llamo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cállese, Strauss! ¡La mitad del pelotón están muertos, así que por qué no deja de molestar mientras recogemos dos pedazos! ¡Sí, señor! ¡Maldita sea! ¡Bien vuelve a la puerta! ¡Un buen marido! ¡Seguro que ahora está muy cabreado por estar muerto! ¡No! Y se ríen todavía Strauss, la bomba P.E.M. está destruida, pero tenemos que cargarnos estas instalaciones ¿Strauss no...? Sí, pero implica que tengo que ir directamente al Detranobro De acuerdo, Cain es el único ileso, así que irá con usted ¡Ilesto! Tres de vida, ocho de jugo, oscuro Cain debe gatear por un pasadito para salir, y yo me reuniré con él al otro lado ¿Te parece que estoy ileso? ¿Te parece que estoy ileso, hijo de puta? Papija Ay, yo no te puedo creerlo Necesito leaf, boludo Una huevacita de leaf, que no me parece darle ¿Cómo lo puedo pasar? ¿Y cómo se agacha acá, boludo? Espera, la puta madre ¿Por qué no usan el agacharse? ¿Por qué no se agacha con el agacharse, boludo? Con la Icky Agacharse es con Shift, hijo de puta Icky, gato ¿Qué agacha con la Icky? Ah, pero tengo este revólver De mierda ¡Noooo! ¡Fuck, nil! ¡Gracias! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? El bicho no me mató. ¿Qué fue un daño de caída eso? ¿O siempre me tiene que hacer daño y...? ¿Será un daño de caída? No creo. 1 de vida tengo ahora. Y 5 de juego. Claro, no tiene sentido, boludo. O sea, poné una vidita. 10 de vida te pido nada más igual. No pasa nada, ni para ti ni para mí. 10 de vida. ¿Qué te parece un diezardo ahí? No te pido 6 kilos de lifi, boludo. ¿Qué me estás matando? No te pido. Hijo de puta. ¡Gracias! Ah bueno, partí perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! Yo sabía que tenía que guardar, eh. Pero estoy en una escalera, estoy en una posición muy... ¿Cómo es? ¡Ventajosa, boludo! ¡Ah! ¡Animate a bajar! ¡Ah! Y bajó al final, boludo. Yo confiaba que no iba a bajar, boludo. Estaba son dos, boludo. ¡Ah! 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 es que no se puede no se puede para matar eso es la única que se me ocurre ¿puedes tirar algunas de estas? no, no cambié de arma vale, ¿y qué tienen? voy a cubar, boludo vale, vale, vale yle Gracias por ver el video. ¿Te imaginas que lo hubiera dado cargar partida? ¿En serio, boludo? ¿Uno más? ¿En serio? ¡La concha de tu madre, boludo! ¡Bajate, boludo! ¡La escalera de mierda! Las cosas que tienen que hacer, boludo. Las cosas que tienen que hacer, boludo. ¡Ah, cargar partida! ¡Gracias! 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 Ah, no, no, no. Es que boludo, después de haber terminado la etapa de la araña esa, boludo, tenía que haberme tirado un 10 de vida por lo menos y un 15 de escudo, boludo, una cosa así. Voy a esperar a que me tire la animación de morir si me mate ahí boludo. Ah, Dios. Ah, Dios. Ah, Dios. Ah, Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.